... Darles gracias por este gesto de humildad y de nobleza, invitarnos a su despacho. Llevo cuatro periodos en el Consejo Municipal y es primera vez que me siento con el señor gobernador de Antioquia en el despacho a dialogar, a departir y a ver qué necesidades tiene nuestro municipio. Muchísimas gracias porque usted nos ha colaborado con esa parte también de lo de la placa polideportiva que tiene que ver todo con la gobernación, con su despacho, mi Dios le pague. Nervios porque no todos los días se ve una reunión de estas, ya usted lo dijo, con el mejor gobernador de Colombia, una reunión y tocarme a mí, me siento muy orgulloso, doctor Luis Pérez, qué bueno. Salimos muy felices, muy contentos, todos los concejales y mi persona porque la verdad que logramos con el señor gobernador la cofinanciación de unos proyectos muy importantes de nuestro municipio. La cofinanciación del acudito de alcantarillado, un proyecto de 1.900 millones de pesos, lo mismo que la institución educativa de la floresta y la planta de beneficio de cacao. Antioquia piensa en grande.